Música Mis amigos de Condición Cero Acá estamos en una jornada hermosa Tenemos algunas emisiones Y acá tenemos el revólver Taurus para presentar Taurus 357 Esa jugada de cañón Realmente hermoso Tenemos Siete alveolos Este es un Taurus Tracker Calibre 357 Bueno, viene con la llave ¿Sí? Que con esto trabamos el martillo Sirve como un accesorio de seguridad Tenemos dos llaves Y bueno Hoy vamos a probar esta hermosura Vamos a ver cómo funciona Y realmente Es una hermosura Es realmente muy muy bonita Y es Acá lo justo Me encanta el largo del cañón El tema de las miras es espectacular Es precisa Y bueno Ahora vamos a hacer unas pruebas A ver cómo funciona A 25 metros Siluetas metálicas Estamos en lo de Pablito Vamos a ver cómo funciona a 25 metros Y después vamos a precisión A la escuela A la escuelita Acá en el tiro federal de Lomas de Zamora Hola mis amigos Estamos acá De nuevo Y ahora vamos a hacer unos disparos Con la Con la tracker Como habíamos hablado 7 alveolos Es hermosísima 3.57 Y bueno Vamos a ver cómo se desempeña En el disparo Voy a hacer a 25 metros Voy a hacer los 7 disparos A 25 metros Y voy a tratar de pegarle a la silueta metálica En la cabeza Así que Vamos con los 7 Acá tenemos Puntas troncocónicas Tienen Acá está recargada con 7 grains 7 grains El empuño de un revólver Es distinto al de Al de una pistola Por varios motivos Dale Alto el fuego Ok Alto el fuego Alto el fuego Bueno De un alto el fuego A Vamos a probar Esta hermosura Tenemos Bueno Para probarla Como estábamos hablando 7 alveolos Estamos a 25 metros Siluetas metálicas En lo de Pablito Tirofradal de Lomas de Zamora Quiere venir Que nos vaya a buscar mañana Y vamos a A efectuar 7 disparos Yo les dije a él Que me dijeron para trabajar ¿Viste? No es un problema Pero me parece No se cree que es Muy bien Porque claro Bueno Pobrecito Estaba siempre Muy bien Se quedó sin lentes Ese Se quedó sin lentes A ver Siga hablando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Chau! ¡Ojo! Ya se terminó la diversión Consulten algo acá Algo acá tenemos Qué bueno, es espectacular Simple doblación Las miras espectaculares Las miras son espectaculares Se ven re bien las miras Los aparatos de puntería realmente son muy, muy buenos Y bueno, es hermoso Realmente funciona espectacular Ahora lo vamos a probar Recién lo probamos en simple acción Ahora lo vamos a probar en doble acción A ver cómo pega Le voy a tirar a la silueta de al lado Para saber dónde estoy pegando Recién le pegué Los siete les pegué De acá para arriba Le pegué uno acá Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Le pegué en la cabeza Y esto así En 25 metros A la silueta metálica Así que ahora vamos a Bueno, a cargar otro siete A ver ¿Dónde le pego? En doble acción Bueno Ahora vamos con la doble acción Con el mismo revólver A ver Cómo se maneja Cómo se maneja Bueno Bueno, el primero fue En el hombro derecho Acá Y el segundo en la cabeza Tercero en la cabeza 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 Ese no lo vi ¿Dónde? Me parece que en el hombro La cabeza La cabeza Bueno Acá no podemos apurar Los disparos Así que Estamos en una zona Del tiro Donde los disparos Tienen que ser Tienen que tener un intervalo De una cierta cantidad De tiempo Mínima Pero con Un intervalo Entre disparo y disparo No podemos tirar No podemos tirar 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 Que sería ahí realmente Probar bien Lo que es la doble acción Porque el revólver Nos estaría haciendo esto Y yo Lo que estoy haciendo ahora Es Esto Esto Yo ahora estoy haciendo Maldito que lo mate Dale Dale Te quedo con la chupada Tengo hasta el punto máximo ahí Y en el punto máximo Le doy Le doy Le doy La onda sería Poder disparar Así Y ahí Se nos estaría yendo A cualquier lado Pero bueno Esto es espectacular Y acá tenemos a los amigos Ahí están Tenemos a Pablito En siluetas metálicas Es el capo de acá De esta zona Es el genio de la vida Y lo tenemos acá Este muchacho Se llama Damián Edgardo Obrador Que bueno El muchacho este Sí Es él Es él Bajó unos 20 kilos La ex novia Le puso gorrito No en serio En serio Cadenas de oro gruesas Parecía un Campo narco Soy El mismo humilde de siempre El mismo humilde de siempre soy yo Porque se peleó con esa chica Bueno mis amigos Espero les haya gustado Ahora nos vamos a probar esto A A la escuelita de tiro Y Y bueno Vamos a tirar 5, 10, 15 20, 25 15, 25 Lo vemos allá En la pedana Vamos a hacer precisión Con un blanco De precisión Y Vamos a ver Cómo sigue Desempeñándose Manejándose Este revolvercito Tan hermoso Que realmente a mí me fascina Esto es hermosísimo Esto es hermosísimo Y Preciso Bueno Un revólver es preciso Muy preciso Pero bueno Este Me fascina El largo de cañón Es increíble Bueno mis amigos Espero les haya gustado Un abrazo para todos Y nos vemos en un rato En pedana Precisión Abrazo Subtitulado